de acabar impuestos, pero entonces vuelvo y repito, la pregunta sería, ¿se va a quitar el IVA y el 4 por mil? ¿Y qué implicaciones tendría eso? Sí, se va a quitar el IVA. Entonces, porque los corruptos en Colombia son al mismo tiempo criminales, están aliados con paramilitares, con narcotraficantes, y cuando se le disputan sus privilegios, normalmente usan la violencia y el asesinato para mantener esos privilegios. Entonces, luchar contra la corrupción en Colombia no es decir que todos los politiqueros son unos ladrones y que yo soy un ser impoluto que no me voy a dejar permear por eso. ¿Por qué lo digo? Porque Rodolfo Hernández ha sido muy bueno haciendo campaña con frases muy efectivas, o sea, es buen comunicador. Y es muy buen comunicador entendiendo algo que había dicho Laura ahorita, y es que las personas que de alguna manera u otra se involucran, que es la mitad de la población que puede votar, pues no tiene las herramientas suficientes para analizar críticamente los mensajes que le llegan en muchos casos. Entonces, alguien como Hernández dice que va a cerrar todas las embajadas y que con eso va a ahorrar un montón de plata, y pues evidentemente eso puede sonar muy bien, o una consigna que es de prácticamente todas las campañas, y es que hay que reducirle el sueldo a los congresistas. Pero lo cierto es que, pues que a nosotros, ciudadanos de a pie, muy pocas veces nos cabe en la cabeza cuál es el presupuesto general de la nación, es que el presupuesto general de la nación de este año es de 350 billones de pesos, pesos más, pesos menos, de billones de pesos, 350 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto puede costar el Congreso de la República? No sé, haciendo mal las cuentas serán 8 mil millones de pesos, una cosa así, que eso no es nada comparado con los 350 billones de pesos del presupuesto general de la nación. Yo creo que puede que sea algo importante quitar el 4 por mil, ¿sí? Para abaratar las transacciones financieras, y creo que en eso están de acuerdo tanto Petro como Rodolfo Hernández, pero en algo que no están de acuerdo y que sí es grave, es que en que Petro sí entiende que toca hacer una reforma tributaria, ¿sí? En eso están de acuerdo todos, a excepción de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández dice que no hay que hacer una reforma tributaria, que él, con el dinero que le va a ahorrar a la nación recortando el Estado, pues va a sacar el dinero que necesita para gobernar. Y eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto porque este gobierno nos dejó con un déficit grande, ¿sí? Alrededor de 80 billones de pesos. Lo creció de manera acelerada. Y a eso hay que sumarle que perdimos la calificación de inversión. ¿Eso qué significa? Que la plata que está pidiendo prestada Colombia cuesta más. O sea, nos están cobrando el doble de intereses que nos cobraban hace unos años. Esos intereses, ¿cómo los pagamos? Pues con el presupuesto público. Nos están hoy cobrando el doble de intereses. Entonces, ¿es necesaria una reforma tributaria? Más bien esa debería ser la discusión. ¿Cuál es el problema? Que ahí es como la discusión entre la reforma que plantea el Pacto Histórico y la reforma que planteaban los otros sectores. O la reforma que planteó el mismo gobierno de Duque que fue la causante del estallido social. Pues que, ¿de dónde iban a sacar el dinero Alberto Carrasquilla e Iván Duque? Pues de donde lo han sacado siempre es de los pobres, ¿sí? Entonces, ¿y por qué con el IVA? Porque el IVA es un impuesto muy eficiente y muy fácil de cobrar. Pero es un impuesto profundamente regresivo porque no es lo mismo el 19% de IVA para alguien que gane menos de 500 mil pesos mensuales a alguien que gane 5 millones de pesos mensuales o más. ¿Qué es lo que está planteando el Pacto Histórico? Como que, bueno, hay que cumplir la Constitución política y la Constitución dice que el sistema tributario tiene que ser progresivo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que los que más ganan más tienen que poner. Y la propuesta del Pacto Histórico habla de una reforma que recoja por lo menos 50 billones de pesos para el gasto social. Y además de eso, para pagar la deuda que tenemos, que es posible, si es posible, si se logra el consenso político. Entonces, más allá del IVA o el 4 por mil, lo que habría que entender es eso. Porque es que nos podemos... Porque lo que está pasando o lo que normalmente pasa es que se aplaude como la propuesta efectiva para ganar la campaña de que le vamos a reducir el sueldo a los congresistas o voy a acabar con el 4 por mil. Pero lo cierto es que hay que entender, digamos, la proporción de las finanzas del Estado y por qué eso nos termina afectando a nosotros. Y yo sé que es complicado, pero precisamente para eso son estos espacios, como para intentar explicarlo de la mejor manera posible.